¿Qué es el objetivo del convenio? El doctor Dieff como yo, que ya peinamos canas, sabemos lo que eso supuso y Rotary Internacional pues está muy implicada justamente con la erradicación en el planeta porque todavía tenemos varios países, Pakistán, Afganistán, Mozambique probablemente son buenos ejemplos. No obstante, esta firma, este acto que hemos hecho, pues históricamente va a tener una gran trascendencia porque realmente va a ser el primer estamento, por lo menos a nivel académico, que se va a implicar en esta enfermedad. Hasta ahora este colectivo está olvidado y han sido como aislados de la sociedad española. Vamos a promover nosotros también, Rotary Club, una asociación de polio, ¿de acuerdo? De para Castilla y León y que, bueno, pues todas las ayudas, tanto públicas como privadas, serían bienvenidas para apoyar este tipo de asociación. Por eso es un momento yo creo que histórico, porque nosotros nadie se había preocupado de ellos y nosotros, pues en colaboración con la universidad, yo creo que va a ser un buen tande, porque el Rotary Internacional pues en España es muy difundido, todo este tipo de noticias, incluso a nivel internacional para Sudamérica, el que se puedan hacer este tipo de estudios. La semana pasada también firmamos o iniciamos, mejor dicho, una colaboración en el ámbito del reciclado de equipos informáticos para poder recuperarlos, aquellos que ya están un poquito menos actuales que no soletos. ¡Gracias!